¡Eso llama! ¡Eso llama! ¡Eso llama! ¿Dónde? 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 No lo veo. Ah, ya. ¿Pasó? Dale, 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 que salga ahí. Ahora puedo poder. Esto es kill. ¡No he tenido otra arma! ¡No he tenido otra arma! ¿Dónde? ¿Porongas está? ¿No sé? ¿Dónde está otro tuyo? ¡Ale! ¿Qué fue? No, no sé. ¿Rajó el hijo de perra? Esperame. Ven acá, ven acá. ¡Ale! ¡Ale! ¡Rápido! 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 Sí, sí, sí. Voy a rajar. Voy a rajar. ¿Dónde se fue? ¿Por qué ya se apareció? No. Como que el tormento se... Se... Espera. ¿Vos sientes eso? Uy, a rajar. La verdad que ni grieta ni nada. Sí, no. Ese era un hack. No, no, no. Ah, ¿vos tenés saltadera o no? No. Recarga tus armas. Pero así lleva más rápido. Ah, ya llegamos, ya llegamos. Pero así lleva más rápido, ¿entendés? No creo. ¡Uy, la puta! ¿Qué pasó? Ah, ¿vos te puse por el lado? Ahí está, ya estoy en la zona. ¡Ay! ¿Tenés bala de lanza-cohetes? Toma. Bien, gracias. ¿Ahora que fiestan acá arriba? ¿Subimos acá arriba? ¿Subimos acá arriba? ¿Eh? ¿Eh? Toma que Espera que hay un tono material Yo tengo 29, 53 y 8 Ya tengo 700 800 tengo 800 Buarda Buena tu salud, no tenés venda No, no tenés No, venda no Para que te voy a pegar un tiro Dejáte, ya debemos juntar el pedo material porque Si no Te vas a morir Allá hay un auto, allá hay un auto Ven, 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 ven Dejá de dejarme Ya llegamos, vení Muchos ruidos y nos pueden pegar un tiro y nos dicen que nos van a matar Según Vení, vení por acá ¿Dónde te va? Pero por dónde No, dejá Si tenés 30 de vida Te van a matar con un solo disparo en la moto Te maté No, pues Yo no me voy a poder Yo no voy a poder romper la moto Yo no voy a poder romper la moto Quedan 17 encima Acá hay gente ¿Ves cuenta? Si Voy Por allá hay una escalera que se terminó de construir En madera En 213 Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos? 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 Pasamos el largo Se paga una para la acción Ah, sí hay gente Pero hay un avión ¿Dónde? Ah, se están cagando a tiro Cuidado que un solo tiro te van a bajar, ¿no? Si, si, si Se le agarramadera, ¿no? Ya tenés, ya ¿Para qué le vas a dar a la luz a los demás? No Jajaja Allá Corriendo ¿No viene corriendo alguien? No Me dice que sí, pero Acá hay gente, acá hay pelea Tomá Tomá, mavero Tomá Tomá, chavo ¡Hijo de perra! Ahí está Me maté también Guarda Dale, dale ¡Ole! ¡Ole! ¡Chavo! ¡Me va! ¡Ah, no, no! ¡Pues no pelearme! ¡Pues sí, te ha sido! Vamos a agarrar lo que dé porque no tenemos nada ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Guarda Necesito bala Ah, no, va a tener bala ¿Con todas las que mataste? Allá hay uno que va volando ¡Mira! ¡Allá hay uno! ¡P***! Me mató alguien ¡TOMÁ! Ahí no, ahí no Bien, sobrevivimos parece Momentáneamente sobrevivimos ¿Dónde p*** estaba el otro? Allá, en aquella torre Ah, se iba corriendo uno Allá va corriendo en 2.96, guarda Hay dos, pelea, pelea, pelea Sí, sí Bueno, hay otro Hay otro, guarda Ahí está, murió Está de acá, de acá ¡Hala que apagamos! ¡Hala que apagamos! Es lo que podemos con 30 de vida No creo que se optimiste, pero estamos contenta de la vida ¡Siete, seis, cinco! ¡Quedan! ¡Quedan cinco! ¡Ay, para la zona, wey! ¡Toma! 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 ¡No te quedas así parado! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale da ahí, no, no, no! ¡Listo! ¡Acá hay uno, que hay uno! ¡Café uno, que hay uno! ¡Hierro, verso uno! Ahí está, hay otro, guarda, guarda ¡Cinco, kill! ¡Ale a la izquierda! ¡Ale a la izquierda! ¡Yo tres! 5 kills bueno, bueno, bueno buenísima nadie tiene SCAR la puta por acá yo vi uno ahí viene uno ahí viene uno acá, acá muerto 4 quedan, quedan 4 la puta vamos a poner la fogata vamos a poner la fogata vení, vení uy, la tormenta si, acá tenés vení acá lo siento, pero no quedo en dos pero lo siento perdón vení, vení, vení venda hazte una escalera entra vale, una escalera una escalera, una escalera, ponete no, una escalera ay, no de ahí, ay, ay, ay ahí está ya, tranquilo esto se alveó las trampas bien, 80 vidas 91 nadie tenía botequín no no 4, 3, 2 corremos acá hay una mini, eh uy, nueve puta me voy a agarrar la tormenta así, eh allá está el tipo ahí está seguro que tiene la torre aquella 9 no no, no estaba ahí fuera hay la casa uno menos ahí está el disco 5 kills en el dúo